Hey que onda banda, como están? Espero estén bastante chidos y bienvenidos a Sekiro Shadows Die Twice Estrategias de Combate y en esta ocasión nos toca pelear contra el dragón divino y estamos cada vez más cerca del final o bueno más bien de uno de los finales, sin embargo vamonos a ir de lleno a la batalla realmente no es complicada pero tiene su truco, así que vamonos de lleno a explicarte sus movimientos como ya sabrás te explico siempre cuales son sus movimientos y ataques bloqueables e imbloqueables sin embargo para mi a este punto todos sus ataques los considero esquivables o tienen que ser esquivables este boss tiene dos ataques particulares y te voy a explicar cuales son en su mayoría estarás recibiendo ataques de su espada de forma vertical y horizontal y hará combinaciones de ambas para esquivar los ataques verticales lo único que tienes que hacer es correr y cuando recibas ataques horizontales lo único que tienes que hacer es brincar y así cuando hagan una combinación ahora verás que hay cuatro árboles alrededor del dragón el que veas que está electrocutado es al que tienes que arpear y una vez que estés en el aire activar el botón de ataque para empezar a electrocutar al enemigo teniendo todo eso en cuenta vamonos de lleno a la batalla y como sabrás al inicio encontrarás unos dragones ancianos los cuales tienes que estar matando, esto es muy sencillo de eliminar de hecho va a haber un punto en el cual estos dragones invoquen unos árboles lo que puedes hacer es arpear desde arriba atacar a los dragones y cuando encestes a uno harás un ataque con la espada que hará que mates a los demás te das cuenta y bajas la mitad de vida si bien este boss no es nada complicado de hecho es como que el inicio es como que no sabría como decirlo es algo muy tonto este boss la verdad para mi no tiene significancia alguna pero bueno lo importante es eliminarlo de la forma más rápida para poder comenzar el combate con el dragón divino si por alguna razón mientras estás atacando a los dragones ancianos no les baja la vida te recomiendo que cambies de dragón al que estás atacando particularmente varía el color si estás atacando un blanco y no le baja la vida vete por los dragones cafés y viceversa como te comenté hacemos el ataque del árbol y con eso vamos a poder eliminar a la mayoría de los dragones bueno ahora si vamonos de lleno ya a la batalla contra el dragón divino cabe mencionar que es imposible acercarnos al dragón por lo cual la batalla va a ser en arpeo y obviamente a una distancia larga bien ahí vamos a estar recibiendo unos ataques que son horizontales los cuales los esquivamos brincando vamonos en friega a arpear hacia los árboles y ese que está en rayo nos va a electrocutar lanzándonos hacia el cielo y lo único que tenemos que hacer es realizar el ataque contra el dragón seguimos corriendo y no paramos ahí está realizando ataques verticales lo único que tenemos que hacer es correr realizas tres combinaciones vamos a arpear llegamos al árbol que tiene electricidad y seguimos atacando al dragón nos vamos a alejar vamos a ver que movimiento va a hacer listo lo tenemos y atacamos nuevamente este boss es muy fácil romperle su postura y de hecho es al punto que tenemos que llegar romper su postura al final de la batalla el dragón va a soltar su espada tenemos que correr sobre de ella es más, si no te sientes seguro por correr encima de ella y sientes que estás perdiendo mucho tiempo porque no le atinas lo único que puedes hacer es caminar sobre de ella no pasa nada el dragón tiene demasiado tiempo muerto vamos a entrar ya a la última fase del combate el dragón en algún punto va a romper los árboles y va a ser un poco más complicado de hecho nos va a querer atacar y encestar varios ataques puede que lo logre te pido que no pierdas la calma ahí va a realizar su ataque en combo nos da un ataque vertical un horizontal y brincamos horizontal y brincamos si se dan cuenta es bastante sencillo poder esquivar los ataques del dragón divino ahí por no brincar me dio una muy buena cogida así que si ya saben el método simplemente sigan ahí van a aparecer esos árboles y en especial en uno van a ver ya no rayos sino con un torbellino brincamos sobre de él y nos va a dar la oportunidad de atacar ojo no te precipites tienes que atacar en rayo cuando tengas la cabeza del dragón frente a ti ni antes ni después si te das cuenta yo lo quise intentar antes y no se si esto el golpe y puede que te puedas por ahí trabar recuerda tiene que ser en el momento que tengas la cara del dragón frente a ti ahí vamos a subir y hasta que tengamos la cara del dragón frente a nosotros y listo hemos roto la postura del dragón y tenemos que subir por su espada como te había comentado pues bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado el video realmente como les dije no es muy complicado sin embargo tiene su chiste si te gustó el video y te sirvió por favor te invito a que le des like y te suscribas al canal activa la campana para recibir notificaciones si gustas pues yo a partir de acá me despido esperando que estén bien chingón y nos vemos el próximo video gamers y nos vemos y nos vemos y nos vemos